de la Corte Suprema de Justicia. La sexta sesión de comisión de postulación de la Corte Suprema de Justicia inició a eso de las 2 de la tarde con 24 minutos de ese domingo 22 de septiembre con el objetivo de elegir a sus 26 candidatos a través de una votación para integrar la nómina que luego tendrá que ser entregado al Congreso de la República. En un inicio dieron a conocer que a través de un comunicado que la sesión iniciaría a las 8 de la mañana, sin embargo, no contaron con la asistencia necesaria. Lo que ocurrió fue que los 12 decanos de las facultades de Derecho no se encontraban debido a que salieron de la postuladora de la Corte de Apelaciones minutos antes. Luego de evaluarlo, en acuerdo, los comisionados de la Corte Suprema de Justicia decidieron aplazar la sesión hasta las 2 de la tarde para darle un tiempo, ya que tuvieron una maratónica jornada de más de 22 horas continuas en dicha comisión. A las 3 de la tarde con 7 minutos se inició la ronda de votación. Cada comisionado expresó su intención de voto por cada aspirante. La comisión debe entregar al Congreso de la República una nómina con 26 candidatos. De estos 13 son electos como titulares y los 13 restantes quedan como suplentes.